Ah, para la combinación, pero conmigo. Sí, la de Corinto. Mellizos 2013, recordándoles que este año ha sido declarado año... Un año lleno de esfuerzos y sacrificios, pero también lleno de momentos seguidos. Quiero agradecer a Dios por ser el centro de nuestras vidas, porque para su gloria nos ha permitido llegar tan lejos. Y por haberme llenado de sabiduría y entendimiento. A nuestros padres por enseñarnos el valor de la educación. A nuestras madres por su amor. A nuestros abuelos por colaborar día a día de una forma tan especial en la realización de nuestras metas. Y a nuestras abuelas por no cansarse. A los profesores por haber dedicado su tiempo y su amor a enseñarnos con paciencia y amor. También en ese año se celebra el bicentenario del natalicio de uno de los hombres más valiosos e ilustres de la humanidad. Ese es el dominicano Juan Pablo Duarte. Así que hoy, para ningún día como hoy, las mujeres y los hombres de la Pisa y el Borrante están de onomástico. Hoy se celebra el Día del Maestro y de la Maestra. Distinguidos miembros de la Mesa de Honor y de Desconfianza se hace necesaria la comunicación, colegio, escuela y familia. A través de una efectiva participación de todos y todas en el proceso enseñanza-aprendizaje. Teniendo la fortaleza de poder formar familia ideal. Para esto, deben enriquecer su base cultural a través de la lectura, bien dirigida en la escuela y en la familia y a través de la cultura. Cada uno de esos padres que se levantaron temprano para que sus niños asistieran a la escuela a ser patria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.